¡Somos VINCA GAY! ¡Somos VINCA GAY! ¡Es un día así! ¡El juego! ¡La rega del juego! ¡Señorando! En la boca, Juan Niebla, nobre en tu reto que más te pisto saliendo en el barco, ¡Un bajo! ¡Yarejo! ¡Se que se hiela! ¡Con el de un barco, con a los lobos! ¡Se lince a dos, pero a más toro! ¡Oye! ¡Se lince! ¡Si sonríe! ¡Me dormí! ¡Somos cajidas! ¡No voy a despegar! ¡No voy a despegar! ¡No se las faltaban con la brisa! ¡Se lince a dos, pero a más toro! ¡Un hola de la bella de la economía! ¡Somos libre y dos, pero a más toro! ¡Somos tapados aquí, Zend 봐요! ¡MCho! ¡Tienen cachalcales! ¡Pero! ¡Fue la narra. ¡Ten pancal en mi chope! ¡Pacarrabas! ¡No es muy interesante! ¡Somos gananmo de sumar! ¡Somos gananmo de sumar! ¡Somos gananmo! ¡Se lince a dos, pero a más toro! ¡MCho! ¡Somos gananmo! ¡Esta es su vida! ¡Se lince a dos, pero a más toro! ¡Nueve a despegar! ¡Somos gananmo, sin la abansia! ¡No hay fria ni corazón! ¡Suscríbete al canal!